Yo vengo aquí al parque por allá a las 10 o 10 y media, 11, y me voy por ahí a almorzarme hoy a las 1 y media, me voy a almorzar, hay veces que me quedo, que no vuelvo y hay veces que vengo y me quedo hasta las 5 de la tarde. Yo voy a las 5 y no paso porque no me puedo usar en nada, es mi viejito. Yo hoy me vine a hacer una vuelta por acá y terminé muy ligero y qué más ha sido, entretener uno el rato con los amigos porque pues ya no somos de finca, no somos de baile por ahí, de trago ni nada de esas cosas. Entonces uno se entretiene aquí más bien un rato y gana o pierde, cualquier 2 o 3 mil pesos y no más. El viejito que está ahí es el que carga el dominó para jugar y así casi todos vienen a ellos por entretener el rato y son un poco de viejos. Estando aquí vi que hacía falta un dominó, había muchos viejitos que les gustaba jugar entonces compré uno. Recuerden como los parques donde le dan permiso a uno para jugar, a los viejitos de este jueguito de dominó. Un poco viejitos que no se vieron ni cómo llaman ni nada y no que aparecen aquí y van llegando y se van yendo. Y como yo vivo por aquí cerca, entonces yo me vengo por acá y ya me distinguen, me conocen, si. Entonces, ¿qué? Vamos a jugar un rato, uno se entretiene. Les gusta jugar ese, como decir, de a 500 pesos, ya más. Como jugamos ahí, de a 100 pesos. Entonces, ¿qué se gana uno? Muchas veces se gana uno para ir 3 mil o 2 mil o así, y otras veces los pierde. Cuando yo estaba pollito, yo me acuerdo que estos eran unos canelones ahí en pura tierra, que ya te eran vida. Y yo bajaba hasta fuera de la plaza, hasta de ferias que eran las 40. A veces, en la cárcel, por ahí era la plaza feria. Yo, por ejemplo, me tomo dos o tres tintos en el día. Aquí, a la muchacha que ve uno como más asiallita, que como que le va bien los termos. En fin, uno se fija bien, bien que muchacha puede vender el tinto mejor, ¿no? Uno aquí se sienta tranquilamente, que a uno de aquí no lo echan. Que de aquí, pues, no está la autoridad muy cerca para algún caso aquí que le ocurra a uno. Pues, me parece a mí. Entonces, por esa parte, pues, yo digo, aquí está uno tranquilo, charla, se divierte con los mismos amigos y no más. ¿Paga el de él? Son 600. Son 200 no más. Yo le doy 200. Perfecto. Y siete, siete. ¿De acuerdo, seiscientos? Ahí, 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 ahí está el boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo solo. ¿Qué brasa четы 새�